Episodio Parishuddh Simhasana Asinudama Prabhu Parishuddh Simhasana Asinudama Prabhu Prasaramya Raga Prema Swarupa Prasaramya Raga Prema Swarupa Ravikotiteja Prabhu Ravikotiteja Prabhu Jaiho 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 Shri Yeshu Jaiho 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 Maradu Jaiho 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 ¡Akáša Maha! ¡Akáša Muelu Nivu! ¡Pattja! ¡Jala Nivada! ¡Má Adivyateja! ¡Akáša Maha! ¡Akáša Muelu Nivu! ¡Pattja! ¡Jala Nivada! ¡Má Adivyateja! ¡Akájajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaja ¡Gracias! 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 Parishudda Simhasana, AsinUdama Proboh Parishudda Simhasana, AsinUdama Proboh Rasa Ramya Raga, Prema Swarupa, Ravikoti Tera Prabhu, Ravikoti Tera Prabhu Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho! Gracias por ver el video.